Pues a ver Salo, la verdad el grupo muy motivado, muy contento obviamente porque se logra un primer objetivo que para nosotros era importante y bueno ya pensando en lo que sigue, trabajando el día a día que es como lo que venimos manejando siempre, que es cada día trae pues sus obligaciones, ya voy a recuperar un poco las jugadoras que tuvieron más minutos en el día de ayer, trabajar con las que hay que subirles un poquito la carga y ya pensar en lo que se viene. Perfecto, gracias profe. Cristina, ¿cómo estás? Hola Salva, buenas tardes, buenas tardes a todos los que se encuentran en la reunión. Muy bien y me uno a lo que dice el profe, pues muy contenta por la clasificación y que seguimos trabajando en un paso a paso por un objetivo. Bueno, perfecto, entonces damos apertura ahora sí a la conferencia de prensa, como ya les indiqué, por favor levantar la mano de manera virtual con el ícono de la manito que tienen abajo en sus pantallas e inicia preguntando Mauricio Arevalo y se alista Juan Camilo Londo. Gracias Salva, con las buenas tardes para ti, para el profe, también para la jugadora Mauricio Arevalo de Triunfo Estero Saboyaboyacá, del grupo Rafa Gol en Medellín. Sí, profe y Cristina, ya ustedes cumplieron la primera parte del objetivo, ya clasificar anticipadamente a este hexagonal final, pero se viene como el examen fuerte, enfrentar a la actual campeona, enfrentar a una Brasil que también viene a ser lo suyo, también viene también clasificada, el puntaje perfecto. La cuestión es que siempre ha sido el tema, la mentalidad para poder enfrentar a la selección de Brasil, siempre se tiene en mente ese objetivo de por lo menos romper ese paradigma de enfrentarlos y vencer a una potencia en la sub-20 como es el conjunto brasilero. ¿Qué visión tienen, tanto técnico como jugadora, de este examen fuerte que se viene mañana? Gracias. Hola Mauricio, buenas tardes, un saludo. Pues a ver Mauricio, nosotros como hemos dicho siempre a lo largo del torneo, nosotros siempre hemos estado en un paso a paso cumpliendo o tratando de cumplir cada objetivo que nos vamos trazando y mañana es un partido más, ¿cierto? Sabemos el rival que tenemos al frente, sabemos que siempre va a ser muy motivante enfrentar un equipo como Brasil, que ya lo conocemos, que en torneos anteriores lo hemos enfrentado mucho y sabemos que lo interesante y lo importante del partido. El grupo está muy motivado, el grupo tiene muy buena mentalidad que lo ha demostrado a lo largo del torneo y va a ser un partido más, ¿cierto? Es enfrentar mañana a Brasil, este equipo siempre va a salir a ganar independiente del rival que tengamos al frente para ya después pensar en el siguiente paso a paso que es igual de importante a lo que va a pasar mañana. Bueno Mauricio, me uno también a las últimas palabras que dice el profe, independiente del rival, nosotros como Selección Colombia tenemos una idea de juego y en cada partido la salimos a proponer, ¿verdad? Sabemos que de la importancia que pues tiene Brasil a nivel mundial en el fútbol femenino pero saldremos mañana a competir el partido, independientemente que sea Brasil, saldremos a hacer nuestra idea de juego y Dios mediante se nos dé el resultado que esperamos. Gracias Cristina. Pregunta Julián Camilo Londoño y se alista Víctor Urbano. Profesor, muy buenas tardes. Para Cristina los saluda Julián Londoño, Rayo Deportes Colombia. Quiero felicitarlo por la victoria ayer ante Bolivia, una selección que también tiene buenas jugadoras. Profe, ¿cómo ha estado la parte emocional de estas jugadoras? Y para Cristina, ¿cómo se ha sentido en los minutos que le han dado los entrenadores, tanto el profe Panigagua y ahora el profe que nos atiende? Muchas gracias y felicitaciones una vez más y con toda la actitud del día de mañana para el Partido Ante Brasil. Hola Julián, buenas tardes. Primero gracias, gracias por el mensaje de felicitaciones. Y a ver, esto es un grupo que desde el principio ha tenido todo muy claro. Afortunadamente durante todo el proceso y especialmente en este suramericano en el que estamos presentes, tenemos la fortuna de tener aquí en el staff técnico a Rafael Zavaraí, que es la persona que constantemente trabaja toda esa parte emocional y toda esa parte psicológica de las jugadoras. Esto es un grupo que sabe qué quiere, que sabe a qué vino acá a Ecuador y gracias a él es que el equipo siempre mantiene, como decimos, los pies sobre la tierra y saber para dónde vamos y qué es lo que queremos. Hola Julián, buenas tardes. Bueno, personalmente, obviamente muy contenta por la confianza que me ha dado el profe Panigagua y el profe Michael. Y nada, siento que representar al país es algo muy bonito. Creo que toda jugadora lo quisiera experimentar y más a la edad de nosotras creo que estamos viviendo algo que es lo más grande en nuestra categoría. Entonces, cada vez que salgo al campo o al terreno de juego, pues es divertirme porque es lo que amo hacer y obviamente siendo muy responsable porque representamos a todo un país y a millones de personas. Muy buenas tardes para ti, Salva, para todos los colegas, también para el profe Michael y para Cristina, Víctor Urbano de Patrulla Deportiva Radio. Profesor Michael, se ha visto una selección Colombia con una mentalidad fuerte. Primero felicitarlos por el triunfo frente a Bolivia, tres goles por cero, de verdad. Una selección que está haciendo un gran trabajo en este sudamericano sub-20. Y le quería preguntar, profesor Michael, ¿cómo manejar? ¿Cuáles son las claves para manejar ciertos aspectos? El tema de la pelota quieta y sobre todo tener a jugadoras tan referentes como lo es Gabriela Rodríguez y por mencionar, por supuesto, la arquera Luisa Agudelo. Y para ti, Cristina, ¿cuál ha sido la clave para generar juego en todas las áreas? Más que todo en el tema defensivo para enfrentar precisamente al seleccionado brasileño. Muchas gracias. Hola, Víctor. Buenas tardes. Un saludo, hermano. Víctor, pues a ver, el tema de la pelota quieta, nuestra idea de juego, pues es un momento del juego en el que le damos suma importancia a todo lo largo del proceso desde que iniciamos con esta categoría desde el proceso sub-17. Es un momento del juego en el que hemos sido siempre muy fuertes. A lo largo del torneo, pues lo podemos constatar la cantidad de goles que hemos tenido desde la pelota quieta y bueno, de pronto contra Venezuela el grupo pudo haber, o sea, el partido pudo haber notado ciertas falencias en esa vía, pero son accidentes de un solo partido como pasa normalmente en el juego. Hay días en que las cosas salen bien, hay días en las que no salen tan bien, pero es un grupo muy fuerte que siempre ha defendido muy bien las AVP y a favor las hemos solucionado muy bien. Entonces, eso es un factor que nos mantiene tranquilos, que lo seguimos trabajando en el día a día y que sabemos que no vamos a tener problemas. Y frente a lo que me preguntan de Gabriela y Luisa, pues a ver, esto es un grupo muy unido, esto es una familia que desde el día uno ha tenido las cosas muy claras, todas saben qué tienen que aportar, todas sabemos cuáles son los objetivos que nos hemos tratado y todos tiramos para el mismo lado. Entonces, son factores fáciles de manejar cuando todo está muy claro. Hola Víctor, bueno, espero haber entendido bien tu pregunta, ¿no? Respecto a la generación de juego, pues como todo equipo creo que se genera con el balón, desde la amplitud del extremo, las laterales, y obviamente con el juego interior que es muy importante y es donde ese juego interior nos ayuda a romper líneas y por ahí generar las opciones de gol que hasta el momento hemos podido concretar. Perfecto, preguntora María Fernanda y si alista Juan David Chictiva. Buenas tardes para todos y todas, profe Cristina, María Fernanda Franco para Match Day Woman. Se viene un partido con Brasil, sabemos que es un rival complicado, pero al final ya se asegura la clasificación y se debe pensar en la fase final. ¿Qué propuesta va a tener Colombia? ¿Va a seguir con las rotaciones en su nómina? ¿Va a querer salir con el equipo pensado titular? ¿Cómo se está manejando, profe, para usted? Es la pregunta. Estas rotaciones, mantener al equipo, a todas las jugadoras arriba, pensando siempre que cualquiera puede ser titular. Muchas gracias. Hola María Fernanda. Pues a ver, cada día, cada juego es un plan de partido diferente, ¿cierto? Afortunadamente tenemos en el plantel a 21 jugadoras de muy alto nivel, donde a lo largo del torneo ha quedado demostrado que la jugadora que tenga que participar, sea iniciando un juego o sea entrando en él, lo hace sin problema y el equipo se mantiene, se mantiene su vida y mantiene su esencia. El día de hoy vamos a recuperar el grupo, las jugadoras que tuvieron más minutos el día de ayer, vamos a aumentar un poco la carga con las jugadoras que tuvieron pocos o no tuvieron minutos y ya con el diagnóstico que hagamos hoy y en el transcurso de mañana y el plan de juego que vayamos a tener, pues nos decidimos con qué equipo va a salir a jugar. Lo que siempre tenemos claro es que sean las jugadoras que estén en cancha, el equipo siempre sale a plasmar su vida de juego, a plasmar su plan de juego y sabemos que la jugadora que esté lo va a cumplir a cabalidad. Entonces, salir a competir, salir a ganar independiente de las jugadoras que están en la cancha. Gracias. Perfecto. Pregunta Juan David Chitiba y si adhista Carlos de Unidos, 13. Buenas tardes, Profe Cristina. Primero que todo, felicitarlos por la clasificación anticipada y Profe Cristina, ambos, creo que me contarán un poquito sobre la solidez defensiva que muestra el equipo, porque teniendo en cuenta que Solantra ha encajado un gol en lo que va a detener. Gracias. Hola Juan David, un saludo. Pues a ver, dentro de la vida de juego de nosotros le damos mucha importancia a todos los momentos del juego y a lo largo del proceso hemos demostrado ser un equipo que se sabe defender, que contamos con buenas jugadoras en esa parte y que han comprendido la idea y han comprendido lo que el Profe quiere. Entonces, es un fuerte de nosotros y ninguna duda es un equipo que en el bloque medio, un equipo corto, tanto a lo ancho como a lo largo, que es lo que nos ha mantenido sólidos a lo largo de los torneos. No solo lo defensivo, lo que nos ha llevado a conseguir grandes logros, a lo largo del torneo, vuelvo y repito, cada partido es un plan de juego diferente, pero se le ve al equipo cada vez más volumen ofensivo, más herramientas de ataque y lograr como ese equilibrio entre lo defensivo y lo ofensivo ha sido como el éxito que hemos tenido hasta el momento. Hola Juan David, bueno, como lo dice el Profe, el equipo así como atacamos, pues también tenemos que defender, ¿verdad? Entonces, siendo un equipo muy ordenado, manejando bien las basculaciones, los cierres entre nosotras, creo que hemos podido manejar los diferentes ataques que nos generan cada uno de los equipos. Entonces, como lo dice el Profe, cada partido es diferente, quizás se generan más opciones de ataque o quizás nos toque defender más, pero es encontrar el balance entre no quedar tan expuestos, pero tampoco meternos atrás. Entonces, siento que defensivamente somos un equipo muy fuerte, hemos recibido solo un gol y esperamos seguir así a lo largo del torneo y en el partido que se viene mañana. Pregunta Carlos de Unidos, 3.30, y se alista Carlos Llanos de Aparavira. Finalizando. Gracias, saludo a Profe Flores, Cristina, un saludo cordial a Carlos Andrés Álvarez para Unidos, 3.60. Profe, tenemos unos datos de esta selección. En los últimos partidos ha tenido un promedio de tres goles. En este último partido contra Bolivia presentó 79% de posesión del balón. Pues, un dato mucho mayor. Tenemos a Gabriela Rodríguez como goleadora del torneo. Y está generando unas expectativas muy grandes el equipo colombiano en este campeonato suramericano sub-20. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto que tiene esta categoría, que no solamente ha sido en esta presentación, sino en presentaciones anteriores, para hacer un éxito total la selección colombiana? Y para Cristina, Cristina, el Profe Paniagua nos hablaba en sesiones pasadas que el equipo se iba con un perfil bajo, salía rumbo hacia la competencia muy calladitas y llegaban con éxito total y con unos triunfos maravillosos. ¿Qué esperamos ya en esta segunda ronda del campeonato con el equipo colombiano? Buenas tardes, Carlos. Un saludo. Pues, a ver, hombre, secretos no creo que sean secretos, ¿cierto? Simplemente somos un equipo que desde el principio hemos generado unas bases muy sólidas en cuanto a valores. Tenemos muy buenas jugadoras que creen en la idea de juego, que creen en el proyecto. Hemos sabido ir llevando el paso a paso dentro de este proyecto que tenemos tan bonito. Estamos rodeados de grandes profesionales que aportan día a día su grano de arena para que esto siga creciendo. Y a medida que se va trabajando, se va creyendo, se va creyendo en todo lo que podemos lograr, pues empiezan a evidenciar ese tipo de cosas que vos mencionas. De todas maneras, como lo hemos mencionado, como lo ha mencionado el Profe, de como lo han mencionado todas las jugadoras, y en este momento nosotros somos del paso a paso, ¿cierto? Ya ayer quedó Bolivia en el pasado, un partido bueno, donde hay cosas siempre para mantener, cosas para corregir. Ya sigue Brasil donde seguramente va a ser igual, cosas para mejorar, cosas para corregir. Y así el día a día de cara al Mundial, pues que es nuestro objetivo principal. Entonces, esa es la clave. Ser conscientes del día a día, ser conscientes de que cada día hay que trabajar más, de que cada día nos tenemos que esforzar por mantener y por mejorar muchos aspectos. Y yo creo que eso es lo que, a medida de que va pasando el tiempo, pues nos va llevando a ser un equipo un poco más sólido. Hola, Carlos. Bueno, como lo decía el Profe Paniagua y lo reiteraba el Profe Michael, este equipo y nosotros como jugadoras siempre salimos al terreno de juego con mucha humildad, con mucho amor por la camiseta que representamos. Y me reitero las palabras que decía el Profe Michael. Este es un equipo que siempre va paso a paso. En este momento nos enfocamos en el partido de mañana, que es Brasil. Y ya después del partido nos enfocaremos en lo que se viene en la segunda fase del torneo. Pero en este momento estamos concentradas en lo que va a ser el partido, en cómo se va a manejar y se va a jugar. Y ya pensaremos en los siguientes rivales. Perfecto. Pregunta Carlos Llanos. Y para finalizar, José Alberto Ortiz. Gracias, Salva, por esta reunión. Profe Michael y Cristina Carlos Llanos de Impacto Deportivo. Profe Michael, no nos está escuchando nadie. Haga de cuenta que no hay nadie más en la sala, solamente nosotros. Usted es el hombre más cercano al Profe Paniagua. ¿Quién es el Profe Paniagua para usted? ¿Qué es el Profe para este grupo que no es un éxito de ahora? Esto lleva años y usted lleva con él mucho tiempo. Para usted, ¿qué es el Profe Paniagua en esta locura llamada Selección Colombia Femenina que ha venido en crecimiento en toda su categoría? Y para Cristina, tres palabras que definan a este grupo y el porqué del éxito hasta ahora del equipo en este torneo. Muchas gracias. Hola, Carlos. Un saludo y no agradecerte por esa pregunta, hombre. La verdad que yo creo que no alcanzaría la rueda y me quedaría corto en las palabras que uno tiene para describir y para llenar de agradecimientos a lo que es el Profe Carlos. No es un secreto para nadie, el palmarés que él tiene el Profe en cuanto a su carrera como profesional, pero detrás de todo eso hay algo más importante que es la parte humana del Profe. Es una persona llena de valores, es una persona muy humilde, es una persona bastante abierta y yo creo que todos los que estamos alrededor de él, tanto el staff técnico como las jugadoras, somos una fiel muestra o un fiel ejemplo de lo que es él como ser humano. Entonces vemos en la cancha un equipo solidario, un equipo humilde, un equipo que es una familia. Lo mismo lo demuestra el cuerpo técnico y todo eso es la fiel muestra del Profe. La verdad que es una persona maravillosa, es una persona que sabe qué quiere, que sabe cómo llevar los proyectos, que sabe cómo tratar al ser humano, que es lo más importante y yo creo que el éxito va por ahí, va por ahí en la capacidad humana que él tiene para llevar a cabo estos proyectos y nos debemos a él. Y la verdad que muchos agradecimientos y somos la fiel muestra de lo que es él. Las personas que lo conocen saben que me estoy quedando corto y solo palabras de agradecimiento para el Profe porque todo esto es producto de la calidad humana y de la capacidad profesional que él tira. Hola Carlos, bueno, difícil en solo tres palabras describir este grupo, ¿no? Pero yo diría que unión, amor y trabajo. Y creo que si conjugamos esas tres palabras es el resultado de lo que hemos obtenido hasta el momento, de la unión del grupo que se ve, el amor por jugar fútbol, el amor por representar a nuestro país y todo el trabajo, todo el detrás de cámaras que hacemos día a día para que se nos den las cosas dentro del terreno de juego. Entonces creo que ese ha sido el éxito de este grupo, esas tres palabras conjugadas. Perfecto. Y ya por último, José Alberto Ortiz. Gracias, Alba. Un saludo para todos. Profe, hablemos de prioridades. Y Cristina, ¿es prioridad para ustedes ganarle a Brasil, profe, el partido de mañana? O van a pensar, aunque usted ya adelantó algo, pero quiero que profundicemos un poco más porque tal vez no, no. En forma directa quisiera escucharlo. Prioridad, ganarle a Brasil o administrar la nómina por posibles amarillas, por posibles lesiones, etc. para el partido ante Brasil. Y Cristina, ¿es prioridad, igualmente, porque estamos hablando de prioridad, ganar el suramericano o llegar adecuadamente preparadas al campeonato mundial, que es el gran objetivo? Muchas gracias. José, buenas tardes. Pues a ver, José, como lo dije anteriormente, para lo que es este equipo y para el proceso que trae, la calidad de jugadoras que tenemos acá y lo que han logrado ellas desde lo individual y nosotros como proceso, para nosotros siempre va a ser una prioridad ganar. Independiente del rival que tengamos al frente, mañana es Brasil el que nos corresponde, estamos en un contexto donde ya estamos clasificados afortunadamente, igual vamos a salir a ganar. Ya decidiremos la nómina que sale para mañana con base al diagnóstico que se haga, pero como lo dije ahora, es muy importante contar en este momento con 21 jugadoras al máximo nivel, ¿cierto? La jugadora que tenga que estar en cancha va a cumplir, va a llevar a cabo el modelo de juego y siempre vamos a querer ganar. Esto es un equipo que trae esa base del Mundial de la India, se jugó una final del mundo y la mentalidad de querer ganar siempre es lo que logró eso. Entonces, sin duda, mañana vamos a salir con todas las ganas de ganar. Hola José, ¿cómo estás? Bueno, como lo reiteraba el profe, acá estamos compitiendo, ¿verdad? Y cuando tú compites, siempre el deseo va a ser ganar. Entonces, creo que ahí te respondo tu pregunta, ¿no? Obviamente, vamos en un paso a paso y como lo hemos reiterado, el siguiente partido es Brasil y nos estamos concentrando en él. Que tendremos muchísimos más partidos para seguirnos preparando para el Mundial, es cierto, y creo que Gabriela lo mencionó, ¿no? Estamos acá compitiendo y vamos a salir a ganar cada partido, en un paso a paso, pero teniendo un objetivo claro. Bueno, profesor Michael, Cristina, muchísimas gracias por haber atendido las inquietudes de todos nuestros colegas. Un abrazo, muchos éxitos para mañana el encuentro contra Brasil.